Bueno amigos, continuando con nuestro recorrido entre Patamban y Tingüindín, acá por la sierra, les diré que es un lugar muy bonito, es una comunidad que se maneja por sus usos y costumbres, pero con todo respeto me siento más seguro en un lugar de estos, se dice que Michoacán es un lugar violento, no, 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 se equivocan ustedes, de todo hay, simplemente cuando viene uno, yo donde quiera que voy, respeto, saludo, verdad, y donde quiera hago amigos, está aquí la guardia comunitaria saludamos, pregunta quién es soy fulano de tal soy maestro, soy profesor Angaribay ellos tienen que cuidar sus comunidades y qué bueno, qué bueno que hayan tomado conciencia porque de otra manera las cosas se les ponen difíciles a todos ellos ¿verdad? y tienen que respetar esas comunidades son hermosísimas, son muy bonitas pero también han sufrido a ellos muchas agresiones y pues es obligación mantener que el pueblo funcione bien miren esa planta ¿qué planta es esa? quién sabe está muy bonita creo que se llama Guadalajara caramba Guadalajara ok miren se ve que está bien el pueblo Jesús Díaz es posteriori o será lo mismo quién sabe hay que verse lo mismo después checo y vamos a continuar aquí caramba la cartera está muy bien aquí en las calles están un poquito más más este más desarregladas no conocía esas comunidades y miren por aquí dando el respeto a la gente soy como una comunidad indígena miren podemos apreciar aquí el tipo de construcciones a la derecha a la izquierda son casas que todavía tienen el techo con lámina de asbesto y pues todavía la gente no ha tomado conciencia de que el asbesto es dañino para la salud ya cuando está muy viejo el fin ya lo harán de todas maneras ¿verdad? miren acá estas esas casas así de ese estilo miren acá mira esta caballita pues se ven bonitas miren acá allá también yo creo que hubo fiesta porque ustedes están los cordelitos ahí miren se ve bonito se ve bonito es un pueblo típico digamos que todos los pueblos acá en la sierra son son bonitos a mi me encantan miren para allá dejar el celular para abajo para que vean como se ve bonito se ve padre ¿no? vamos a bajar el cristal han de disculpar si a veces se mueve mucho el celular lo que pasa es pues que les diré que me van a ayudarlo a grabar yo voy manejando y aparte de eso pues la persona está pues a lo mejor no tiene mucha experiencia ¿no? pero aquí estamos llevándoles a ustedes este recorrido entre Patamán y Tingüindín acá por la sierra por Sirío ahora ahora ¿para dónde le doy? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿será para allá? ¿será para acá? a ver déjenme preguntarle primo disculpe para Tingüindín ¿no? ¿no?